Buenas tardes amigos oyentes, ya se inicia faranduleando con el gordo, diversión que te hará reír y cambiar las tardes, escucha la parodia de Campeche, tendremos invitados y participación de nuestros oyentes, faranduleando con el gordo, se inicia ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Gente linda que nos escucha por los 107.1 Radio Actual, hoy vamos a tener la dicha de tener un gran invitado, una persona que ustedes normalmente lo ven a la pantalla chica, pero hoy va a estar aquí con nosotros y lo vamos a estar entrevistando porque tiene un temazo pegado en todas las emisoras de radio. De verdad que un placer tener aquí a nuestro amigo, vamos de una vez René, aquí está nuestro amigo René Barbosa que ya está aquí con nosotros y para todos ustedes. Gracias. 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 Doctorareiben pero con vamos los cobros de la iglesia y jornada de vida cristiana más adelante estudié música o sea yo soy profesor de música inicipamente yo soy profesor de música antes de periodista y cualquier cosa fue lo primero que estudié trabajé muchos años en el campo docente hice mucha música a nivel de docencia que incluso ganó premios nacionales el premio Emilia Prieto Tugores con una canción que se llama Quiero Dar Gracias a Dios porque Puedo Cantar, que es una canción que cantaron mis alumnos en el año 1989 y así luego ya cuando tenía más o menos 21 años, ingresé ya a lo que es el canto popular directamente con Paco Navarrete, cuando murió Marcos Torres necesitaban un cantante y Paco me hizo una prueba y ahí me impulsé un poco y estuve casi dos años cantando ya con el grupo pequeño, Paco Navarrete, porque recordamos a Paco Navarrete con la orquesta, recordamos un grupo grande, pero ya cuando Paco tenía grupitos pequeños que era más que todo para los pianobar que él montaba entonces ahí estaba Jorge Quesada en la batería él en el órgano incluso él mismo hacía el bajo con pedal y yo en y yo en cantando y una muchacha Sandy León que canta precioso también era la cantante femenina bueno René dígame, cuénteme estudios universitarios ¿dónde los realizaste? inicialmente música estudié en la escuela de bellas artes de la Huaca donde tuve profesores del calibre de Wilber Alpires del calibre de Andrés García ahí saqué yo un diplomado de música porque en eso me atacó la diabetes entonces todo lo que era las partituras me empecé a frustrar mucho porque no podía leer bien las partituras y todo hasta que después por la gracia de la Virgen de Los Ángeles y una visita que le hice a la Virgen de Los Ángeles no se me quitó la diabetes pero la he manejado toda la vida y me he sentido pues prácticamente bien por una promesa que yo hice con ella entonces pero ahí sí ya cambié de línea empecé a estudiar periodismo empecé a estudiar otras cosas ¿verdad? así es dejé la música como parte docente nada más bueno aquí tenemos a la bellísima Angélica Murillo que estuvo con nosotros haciendo unas fotos lindísimas donde nuestro patrocinador el hotel Monte Campana ¿verdad? ahí estuvimos el sábado así es y esas fotos las agarré y puse tu linda pieza que ya el migo me la va a poner esa cobardía ¿eso es autoría tuya? ¿o cómo? no, no, no yo sé que eso es de una canción muy vieja es una canción española más atrás más atrás fue una canción española la grabó hasta Julio Iglesias la canción originalmente es como un flamenco de este cantante Dios mío se me fue ahorita muy famoso pero es flamenqueada la banda la escuchó y con gran latino en ese momento Marcos Monge y el Chino Moreno que siempre fueron buenísimos bueno hasta la fecha el Chino Moreno es uno de los sí claro con una visión increíble con una visión increíble la trajeron en una voz espectacular la de Omar Briceño que para mí es una de las mejores voces de Costa Rica y la trajeron en balada e incluso nosotros estamos respetando el arreglo de la banda porque el inicio es con saxofón y todo lo que pasa es que le estamos haciendo una fusión de bachata merengue entonces eso es lo que a la gente pues la gente que la conocía la está disfrutando de nuevo y el que no la conocía la está la está o sea la está aceptando por ser dos ritmos muy modernos y muy tropicales así es ya la tenemos lista para que la gente la escuche y para que preparen después de escuchar esta lindísima pieza que nos canta René Barbosa la voz de René Barbosa y la orquesta La Solución los vamos a estar invitando a todos ustedes a que llamen al 22 22 23 23 para que ganen hospedales en el Monte Campana y para que disfruten un ratito aquí haciéndole preguntas gracias al señor René Barbosa no se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro que mi amor callado se siente con verla que diera la vida para poseerla no se da ni cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo ella es el motivo que mi amor despierta ella es mi delirio y no se da ni cuenta esta cobardía de mi amor y por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos tan lejos de la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar esta cobardía de mi amor y por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos tan lejos de la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar no se da ni cuenta que siempre ha temido los cálidos besos que no me ha perdido que mi noche es triste desierta de sueños que en los deseos me siento su dueño no se da ni cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía sin haberla amado es su alma fría la que me atormenta que ve que me muero y no se da ni cuenta esta cobardía esta cobardía de mi amor y por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos tan lejos de la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar esta cobardía esta cobardía esta cobardía de mi amor y por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos tan lejos de la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar de la inmensidad igual que una estrella tan lejos de la inmensidad de la inmensidad que no puedo pero también se da ni cuenta aunque la vea la que se da ni cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Hoy no espero nunca poderla alcanzar Qué lindos arreglos esos, qué extraordinario arreglo de Carlitos Gutiérrez Sí, yo siento que uno de los mejores arreglistas ya que tenemos contemporáneamente Es Carlos Gutiérrez, hace cosas muy muy buenas Él vive trabajando, vive innovando Y estas ideas de él, ¿verdad? Porque hacer un arreglo de estos donde lleva saxofón Donde lleva trombón, donde lleva trompetas Todo el brass prácticamente, la percusión La forma de la percusión, el bajeo O sea, todo absolutamente Usted lo ve completamente uniforme, ¿verdad? Y es música que la gente donde la escucha Digamos, yo tuve la experiencia ahora que andaba en San Carlos Me metí en varios lugares incluso Y bueno, en mis obras colegas de música tropical O de música, empezaron Por ejemplo, entré a un lugar Y fue la coincidencia Pusieron la canción Y yo ve a la gente como muy inyectada con la canción Bailándola Sí, él tiene Tiene esa dicha Yo me acuerdo cuando él dijo Voy a empezar a producir música nuestra ¿Verdad? Y dejó de trabajar tanto con cover Mucha gente creyó que la solución iba a desaparecer Y todo lo contrario La solución sigue sonando Mis amigos, ustedes ahora pueden llamar al 22-22-23-23 Aquí está el señor René Barbosa Él les va a recibir la llamada De por sí es extraordinario Está acostumbrado a estar recibiendo Y atendiendo a todo el público Así es que llamen Y los primeros días que llamen Les vamos a dar hospedaje en el Hotel Monte Campana Oiga, qué rico Yo venía a ver si me hacía una parodia Ah, Campeche debe ser que anda en alguna de sus enreditos Es que él es un hombre de enredos En alguna faldilla se tiene que haber quedado por ahí Buenas Ahí está la primera llamada Buenas, buenas tardes Buenas ¿Con quién tenemos el gusto, mi amigo? Uy, se nos fue la llamada Bueno, mientras viene la otra llamada Mientras viene el otro ganador Ya tenemos llamada Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Voy a apagar el radio para poder Escucharlos bien a ustedes Un saludo muy especial para don Max López El propietario de esta emisora Gran amigo mío de toda la vida Bendito sea Dios No, si usted es una gran familia aquí en Costa Rica Porque lo escucha usted Que lo hemos visto por televisión y todo Y qué gusto saber que ahora tiene ese disco Para apoyarlo también Ah, muchas gracias, muy amable Y me sorprende la voz Ya la había escuchado bien karaoke Pero ahora Esa voz ¡Ay, muchacho! Pero muy importante Hay gente que se le olvida que René Fue durante muchísimos años Fue cantante Estuvo en muchísimos bares, ¿verdad? Haciendo trova Yo hice trova Lo que pasa es que la trova es muy elitista, ¿verdad? Le gusta un cierto sector y todo Y yo siempre he sido más popular Trabajé muchos años en el monasterio, por ejemplo Que ahí había que hacer trova Había que hacer mucho romance Es un lugar muy exigente para la música Ahí trabajé paralelamente Cuando trabajaba en Repetel Trabajé también en los viernes y sábados Y a eso iba yo Una pregunta que quería hacerle Sí ¿Y qué otra sorpresa nos tiene usted En el futuro Con otra buena letra Que podamos esperarlo? Bueno Gracias Gracias por Gracias más bien por preguntar eso, señora Porque yo le voy a contar algo Yo pertenezco a la unidad de cuidados paliativos Es una unidad de niños Que nosotros los preparamos para morir O sea, suena muy feo Pero es la verdad Y aquí hay que hablar con la verdad Hay niños que Nos lo dan a nosotros Ya en la fundación Listos ya Para que el señor lo reciba en su seno Entonces nosotros Hacemos el trabajo Para que ellos sufran lo menos posible Como con medicamentos Psicólogos a los padres Psicólogos a ellos mismos Y es una realidad que existe Si a un niño se le quema la casa Por ejemplo, señora Y aparece un buen samaritano Y le regala una camisa Y viene una fundación Y le regala una casa Ahí hay un final feliz Yo siempre digo en las charlas de esto Que la gente que quiere un final feliz De esto Pues que vaya a comprar una película de Disney Porque no Aquí no hay final feliz Entonces estoy preparando un disco Que en estos momentos Está Carlos Gutiérrez Pituza En estos momentos Con la orquesta La Solución Vamos a grabar 10 temas De música costarricense Donde está el tema Soy Tico Donde está Amor de temporada Donde está también Ahí Eso es imposible El maestro Ray Tico Donde está Recordando mi puerto De Orlando Celedón Y este disco Que lo estoy patrocinando Que lo estoy patrocinando Con recursos propios Todo lo que Lo que De este disco Que va a tener un pensamiento Del pensador Mauricio Corrales Que es compañero mío Motivador De la fundación Ah sí, sí Lo conozco también Mauricio Corrales Absolutamente nada Todo lo que se haga Va a ser para la fundación De cuidados paliativos Del hospital Bendito sea Dios Y bendito sea usted Sí Y yo Que están participando En un altruismo tan elevado Además quiero invitar En este programa señora Ya que usted me da la oportunidad También Porque el primero Y dos de noviembre De noviembre En el complejo deportivo René Barbosa Que es un complejo De canchas sintéticas Que tenemos aquí En San Sebastián Vamos a hacer Una gran maratónica De dos días Grandísima Donde va a estar Mario Montes De México Donde van a estar Los principales grupos nacionales Y ahí el grupo De la solución Este servidor Presentaremos el disco Y la gente Va a tener la oportunidad Porque el Banco de Costa Rica Va a tener una caja Ahí permanente Los dos días Y vamos a tener voluntarios Recogiendo fondos Para la unidad De cuidados paliativos El que quiera saber De la unidad De cuidados paliativos Para que vean Como nosotros necesitamos Más de 32 millones De colones mensuales Para poder sobrevivir Puede dirigirse A nuestras instalaciones Que es el albergue De uno San Gabriel Que está de la Toyota En el Paseo Colón 50 metros al sur Ahí contra vía ¿Verdad? Se va a llamar Entonces Teletón Barbosa Algo así No, no, no Es una maratónica Que está dirigida A alimentar un poco Las finanzas De esta fundación Solo un tanque de oxígeno Señora Solo un tanque de oxígeno Nos cuesta a veces Dos millones de colones Y hay que dejárselo A un niño Hasta que se le dé fin Sí, muchos costalicenses No lo sabemos Es importante Y a veces vamos Por el tanque Después Y ya el tanque No está ¿Verdad? Ok Vamos a interrumpir Esto ¿Desde qué hora en adelante Va a empezar esta maratónica? Primero y dos de noviembre Complejo Deportivo René Barbosa En San Sebastián 150 metros al norte De la iglesia de San Sebastián De ocho de la mañana en adelante Los dos días Muchas gracias señora Démosle oportunidad A otras personas Que nos hacen el honor De llamar 22, 22, 23, 23 ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes José Fabio José Fabio Bueno José Ya usted sabe Que se viene para acá José Fabio falla El isondo Solo ir en la voz ¿Verdad? Una extraordinaria persona También Una persona que cuando Se le pide ayuda Para este tipo de cosas Siempre pone toldos Y él va a trabajar Y todo Mi amigo José Fabio Bájale el volumen A la radio A la radio Para que usted Nos pueda intervenir Y hablar perfecto René solamente Para felicitarlo Y decirle Que siga adelante Usted tiene ese don Magnífico Y hay que explotarlo Hay que explotar Ese don Que Dios le dio De convencimiento De trabajador De todo lo que usted hace Todo lo que usted toca Lo convierte en oro René Y solamente para Invitarle más tiempo A las personas Que están llamando también Y adelante Cuente conmigo Para siempre también Muchas gracias José Fabio Gusto saludarte Seguimos recibiendo Sus llamadas 22, 22, 23, 23 Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes Con otro Fabio Fabio Muñoz Que se llamaba La Negra Ahora Lo estamos presentando A Viña del Mar A mí a veces me dicen No cuente los proyectos Porque no eso es mentira Porque hay más gente buena Que mala Entonces yo más bien Cuento esto Porque ahí está el tema Puede que no clasifique Porque son miles de temas Los que llegan a Viña del Mar Pero lo presentamos Bien masterizadito Bien presentadito Y todo Y entonces Si es la voluntad de Dios Que clasifique Porque también Si ese tema Llega a Viña del Mar Y hay algún premio Para el tema Todo va a ser Para la Fundación De Cuidados Paliativos Ay, qué bendición de Dios Bueno, vamos con este temita De René Así es la vida Para que ustedes Lo escuchen también Y lo disfruten Y después seguimos Con un poquito más De llamadas A veces por necesidad A veces por complicidad He negociado una mentira A la verdad Cuando soñé De mi libertad Siempre me ató La soledad Fui de sueño en sueño Para no llorar Juan Vieno A veces lluvia Y a veces sol Luchando igual que todos Así es la vida Así es vivir Nadie la puede definir Si no la entiendes Más te vale sonreír Así es la vida Así es vivir A veces clara A veces gris Échale gana No te vayas a rendir A veces con intensidad A veces con debilidad He reventado He reventado una ironía A la verdad Cuando soñé Mi libertad Siempre me ató La soledad Fui de sueño en sueño Para no llorar Aunque he llegado He llegado a tener control A veces lluvia Y a veces sol Luchando igual que todos Así es la vida Así es vivir Nadie la puede definir Si no la entiendes Si no la entiendes Más te vale sonreír Así es la vida Así es vivir A veces clara A veces gris Échale gana No te vayas No te vayas a rendir No te preocupes más Sigue por donde vas Y en tu camino No habrá rosas Sin espinas Así es la vida Así es vivir Nadie la puede definir Si no la entiendes Más te vale sonreír Así es la vida Así es vivir A veces clara A veces gris Échale gana No te vayas a rendir Juan Lendo Bueno Recordarles que hoy Lunes 30 Usted puede estar Disfrutando de la voz De Carla Susana Allá en el Bingo Multicolor Donde apoyan Al artista nacional Muchísimo Esta es una institución Que apoya Primero A las obras De la Cruz Roja Costarricense Y luego También Indirectamente Donde varios artistas Nacionales Que por cierto Ayer Quiero enviarle un saludo Muy especial Y ojalá que se recupere Alex Costa Juan Cagalindo Que ayer en un show En el Bingo Multicolor Lamentablemente Sufrió un infarto Y lo tenían que llevar Al hospital He estado tratando De localizar a su esposa Para preguntarle Cómo está Pero esperamos Que se recupere Sin duda alguna El humorista Más Reconocido Que hay en los últimos años Porque acá hay muy buenos Humoristas Muy buenos Pero el que ha surgido En los últimos años Con un estilo diferente Y todo Sin duda alguna Juan Cagalindo Bueno René Importante Vamos a estar El 19 Haciendo la sección Que hacemos en conjunto Que se llama El Campeonato Nacional Nacional de Caraboque Allá nos están esperando El 19 La gente linda En el Club de Amigos De Palmares Vamos a estar ahí El día 19 Haciendo el Campeonato Nacional De Caraboque Firmando para tu programa Sin Complejos Que día a día Va creciendo Me encanta Esa nueva presentación Del programa Si claro El programa se ha renovado Mucho Ahora tenemos incluso La presencia De Jorge Hernández Uno de los grandes Radiodifusores de Costa Rica Con una sección Que se llama Tu Música Dentro de Sin Complejos Estamos cambiando Todas las presentaciones A Full HD En 10 años De estar al aire Yo siempre he dicho Es un programa Que no es de Canal 7 Es un programa mío Y de todo el público Que quiera verlo Y hay gente Somos un programa Que cometemos errores Y todo Porque tal vez No tenemos los recursos Que tienen otros programas Pero tenemos 10 años De mantenerlo En la franja UHF A través de Expertify Canal 33 Y también A través de Teletica Canal 7 Así es Bueno agradecerle también A nuestro patrocinador La joyería Hugo Chavarría Donde usted puede ir a comprar Y recuerde que si quiere Que estemos En una fechita Del Campeonato Nacional De Caraboque Llame al 88385102 También les vamos a recordar Que usted nos está escuchando Por Firm Radio www.funradio.com Donde estamos Las 24 horas Para ustedes Ahí está Trabajando Nuestro amigo José Torres El 12 Estamos en Jacob Vamos con pasarela En Jacob El 12 Recordarles Ahí vamos a estar Con 4 lindísimas damas Y también El 18 Estamos en Rancho Maderos El 18 Allá en En San Carlos René En el bar Bajo los Rodríguez Ayer andaba en San Carlos Que zona más divina Esa de la fortuna Y todo eso Y el 26 Estamos donde Maldito ¿Tú sabes quién es Maldito? De bar Elvis Bueno de verdad Creo que nos queda tiempo Para una llamada No nos queda tiempo No nos queda tiempo De verdad René Un placer haberte tenido Esto es para Anduleando Con el Gordo Ojalá que se quieran viniendo Para acá con nosotros De verdad un placer Haberte entrevistado Muchas gracias Pura vida José Y a las distinguidas damas También muchas gracias De verdad Angelita Murillo Angelita Murillo Exacto Angelica Murillo Una niña de heredia Que vive en San Ramón Así es Nos vamos Maldito A la verdad De verdad